Hola amigos, soy Jorge de Ferrobar y estoy en una vídeo de respuesta. Voy a contestar una pregunta que me realizan a través del canal de youtube de uno de mis vídeos cuando estaba de VIVAC, precisamente con la hamaca de fabricante escocés Diddy Hammond, la Traverse Hammock, la Vivi. Bueno, hola DarkoDoc, gracias por seguirnos, me preguntas. Hola, me gusta esta hamaca y sería lo que busco porque también la podría poner en el suelo como tienda de VIVAC. Me gustaría saber si la monto en el suelo como tienda de VIVAC, cuánto de ancho hace y de altura. Gracias, esa es mi pregunta. Gracias por los vídeos, ayuda mucho a ver el producto. Nada Darko, muchas gracias a ti. Las medidas, digamos, si la dejáramos en el suelo serían de 2,7 x 1,4. Ya la altura no te la podría decir porque, bueno, esta es la que utilizaba, es lo que utilicé yo para cuando me fui de VIVAC y nada, no te puedo decir, un día cuando salga me lo apunto, el fabricante me acaba de contestar y el fabricante tampoco tiene las medidas, porque también me ha dicho el fabricante que, claro, aquí tengo una imagen, como lo puedes ver aquí, como sería un poco de altura, pues aquí he sacado esta imagen de internet, pues esto sería una litera, más o menos, para que veas cómo se queda de altura. Si te das cuenta, le podemos dar muchísimo más altura si, claro, este le ha dado más altura y lo ha cerrado de los lados, o sea, lo de crecer y le ha ido subiendo más arriba. Cuanto más subamos este, pues le podremos dar muchísimo más altura. Claro, el fabricante, ¿qué es lo que me ha dicho? Porque al realizarle esta pregunta, porque era interesante, porque yo no sabía la medida de alto, me ha dicho que como ha sacado una nueva línea que tenemos nosotros ya aquí también, de tiendas específicas, como tiendas de campaña, ahora el fabricante dirijamos, está recomendando que las hamacas perfectamente se pueden utilizar como tienda de vivac, pero él nos va a recomendar siempre, lo digo cuando preguntéis, la nueva línea de tiendas super light, que son específicas para tiendas de campaña, que no son hamacas, sino tiendas de campaña, pues tiene diferentes tipos de modelos, como podéis apreciar, que ha sacado, son todos super light, son muy ligeros, se están vendiendo muy bien, digamos estos que no tienen doble techo, estos serían totalmente con mosquiteras, ahora para el verano perfectamente, lo que más estamos vendiendo nosotros, y ya pues lo meto así un poco el spoiler, perdón que te lo diga, es esta, el modelo D de super light, si quieres una tienda de campaña super ligera, estas son las que más modelos que estamos vendiendo, perfectamente la manga de dirijamos, la puedes utilizar como suelo, en el vivac, yo siempre te voy a recomendar que pongas debajo algún tipo de rafia, o lona, para proteger la base de que bueno, esto no es un material ultra resistente, ya que inclusive yo lo tengo mal hecho, yo estoy utilizando aquí las zapatillas, porque se nos pueden clavar piedras, entonces hay que recomendarlo, que bueno, pues en caso de vivac, que lo queremos utilizarlo, lo vamos a poder utilizar perfectamente. Bueno Tarko, espero que esta vídeo respuesta te haya servido de ayuda, aprovecho ya también para felicitarte el verano, y a toda la comunidad de seguidores, y nada, como siempre os digo que os suscribáis al vídeo, me hagan preguntas, y nada, si os ha gustado el vídeo, le deis un me gusta, y lo compartéis en vuestras redes sociales, un saludo, buenos vivac que tengáis ahora, y un muy buen verano, y cuidado con el fuego, que se estaba quemando media España, un saludo.